Eres un mentiroso, vete pa' carajo, coño Ay, que no quieres lastimarme a otro perro con ese trozo No eres nada que está tososo, sé lo que siento y no me equivoco Te lo prometo que no veremos esta culo sabrosa No te necesito, tú me necesitas Me voy a poner más buena, no se toca, solo se mira Sabes que soy un mujerón, el sin cerebro te contagió Como cualquier otro perdedor, déjate escapar tu mejor acción, bitch Te veo arrepentido aún, sabes que soy la patrona Un culo usado, plástico, te quito tu corona Sabes que sin ti sigo bien caminando sola Tú vas a pensar en lo que no fue y pudo ser Suerte con tu nueva persona, mientras yo gasto chicho y no le voy a bajar Esto es un desahogo, el coro no hace falta Mi precio es más que el oro, baby, yo sí soy real Tú eres un inodoro y ella la vi a terrenal, ja, ja Esto lo escribí a las 11, 11, pide un deseo Espero que tu vida mejore, baby, yo, yo, yo no lo creo Seguirás atacado con hijo viejo y feo Yo por ahora me la gozo 20 y tanto y de perreo Llegaste tarde al tren, uff, y ya no pasa de nuevo, uff Te lo repito, baby, uff, con hijo viejo y feo, uff Muchas veces fingí, uff, y luego me metí al dedo, uff Bitch, te lo repito otra vez, ah, con hijo viejo y feo Ay, creo que ya me pasé, en fin, nada malo te deseo Solo que mi lado de bruja, tu futuro es una burbuja Yo lo veo rata de dos patas, este feo se ha mal hecho A veces me meto con vaina, que ni yo a mi mami la creo, yeah Mientras yo gasto chicho y no le voy a bajar, ey Esto es un deseo, ojo, el coro no hace falta, mm Mi precio es más que el oro, baby, yo sí, soy real, eh Tú eres un inodoro, yo, yo lo voy a terrenal, ah Mientras yo gasto chicho y no le voy a bajar, eh Esto es un deseo, ojo, el coro no hace falta, mm Mi precio es más que el oro, baby, yo sí, soy real, eh Corazón y no toro, yeah, yeah, la vida es terrenal, mm Yo estaba, yo estaba bien, mm, mm Y ahora estoy mejor, mm Se te pasó el tren, se acabó la función, un par de feeling, baby Ya me bastó Eh, 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 eh Gracias.